Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, le habla el ciudadano Isidro Pérez, del Mensajero de Cristo, de New Brunswick. Para desearle Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, aquí andamos en el pueblo. No tenemos actividad en la Iglesia de San José, en la ciudad de New Brunswick, en el estado de New Jersey, hasta el 7 de enero. Regresamos con el grupo de la ciudadano Romano, pero las misas siguen iguales, las misas a las 12 del día y a las 7 de la noche. Estamos aquí, en México, espero que se la pasen bien y nos vemos el 7 de enero con nuevas fuerzas, con el poder del Espíritu Santo. Y seguir adelante, la fe en el Señor está bien puesta y todos los que creemos en el Señor, tendremos las fuerzas como la águila y no nos echamos para atrás, estamos aquí. Nada de la gloria y la honra al Señor, hasta luego, pasen felices fiestas, ya que estoy en el rancho. Verbo en el pueblo. Verbo en el pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!